Te escribo, después de mucho tiempo sin hablar contigo quiero Redimir cada fallo que he cometido, no te miento estoy arrepentido Siempre he estado a tu lado, nunca te he mentido Más de mi lado ahora te has ido y siento como si mi corazón se hubiera partido Ando atientas por este mundo de soledad, al que tanto he temido durante nuestra amistad Creo que este es el momento para dejar de llorar, a partir de este punto no me puedo echar atrás Esta es mi vida y yo soy quien está detrás, nadie podrá saber como me sentí cuando te vi marchar Sabiendo que no volverías jamás Hace tiempo que dejé de ver la luz, una luz tan brillante que solo me puedes brindar tú Añoro aquellos momentos juntos viendo el atardecer, pero que le voy a hacer Solo me queda pedecer y ver como te vas sin nada poder hacer Hace tiempo que dejé de ver la luz, una luz tan brillante que solo me puedes brindar tú Añoro aquellos momentos juntos viendo el atardecer, pero que le voy a hacer Solo me queda pedecer y ver como te vas sin nada poder hacer Soy humano y como humano cometo algún error, sabes que siempre he intentado hacerlo mejor Te pido perdón por haberte fallado, me hubiera gustado enmendar lo que he dañado De nada sirvió bajar la cabeza y mirar hacia otro lado No pienso ponerme a llorar ahora que me has dejado Tengo una meta y es ser feliz como en el pasado Una época en la que no he sufrido daño, nuestra relación se ha acabado Y la pena es que ha durado muchos años